Él está conmigo, él buscó en mis labios lo que no encontró contigo Él está conmigo, conmigo, conmigo Vos sos la menos indicada, no podés mirando a la cara La diferencia entre vos y yo es que yo no me hago la santa Yo no lo niego y vos te ocultaste, eras esa máscara y todos sabedrán Que yo te hice cornuda, él está conmigo Él buscó en mis labios lo que no encontró contigo Y me hago cargo, no te engaño, no tiene sentido Si lo entiendes bien, y si no también Él me eligió esta vez Si lo entiendes bien, y si no también Esta te tocó perder Concharrito para Gladys de Carolina 2 que está cumpliendo años Y seguimos con las palmas arriba a ver todos los enamorados de esta tarde Así suena, Vika Vos no me podés decir nada, te vi llegar de madrugada Acompañada por aquel que dice que solo a mí me ama No me lo niegues, yo los vi bien esa mañana A ese hotel entra Por eso yo Te hice cornuda, él está conmigo Él buscó en mis labios lo que no encontró contigo Y me hago cargo, no te engaño, no tiene sentido Si lo entiendes bien, y si no también Él me eligió esta vez Si lo entiendes bien, y si no también Esta te tocó perder Si lo entiendes bien, y si no también Esta te tocó perder Si lo entiendes bien, y si no también